Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Yo me encuentro muy galante Y no quiero conocer Con su trabajo fascinante Y me la quiero aprender Jamás, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Yo me encuentro muy galante Y no quiero conocer Con su trabajo fascinante Y me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de La Baja Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y Pantanellano Yo me verás Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo Pantanellano Mamá, yo son de La Loma Mira, mamá, yo Pantanellano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo son de La Loma Ay, mamá Serán de La Baja Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y Pantanellano Yo verás Yo verás ¿De dónde serán, ay, mamá? Serán de La Baja Serán de La Baja Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y Pantanellano Ya verás Tú verás Tierra soberana Tierra soberana Que te déjane Tierra soberana Tierra soberana Gracias por ver el video